¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de LethalCrisis, este vídeo express, vídeo adicional de esta semana por el concurso de Twitter, por el sorteo de Twitter, no sé cómo llamarlo, en el que dije que si un tuit llegaba a los 10 o pasaba de los 10 retuits, esta semana subiría 2 vídeos en vez de 1, y bueno, superó los 10 retuits, así que aquí tenéis el vídeo extra de la semana, si queréis participar en todas estas cosas que hago en el Twitter, si queréis participar de estas formas en el canal, con sorteos, ahora por ejemplo, hay un sorteo de una cuenta de Minecraft, pues bueno, al final del vídeo os dejo la dirección de mi Twitter, de mi cuenta de Twitter, y nada, imagino que muchos recordaréis este experimento que hicimos hace varios meses, en el que evaporábamos la parte líquida de la Coca-Cola dándole calor de 2 litros de Coca-Cola, dejando en el fondo de la cazuela una masa parecida al petróleo, para los que no os acordéis lo tenéis por aquí, y una masa que daba mucho que pensar sobre qué estábamos tomando en realidad cuando tomábamos la Coca-Cola, y bueno, muchos me dijisteis, pero ¿qué pasa? ¿que estás diciendo que lo único malo es la Coca-Cola? ¿que la Pepsi, por ejemplo, es buena? y otros me comentabais que trabaja para Pepsi, pues bueno, obviamente no, pero me entró la duda de, ¿y qué pasa si haces lo mismo con la Pepsi? pues bueno, lo más seguro es que acabe igual que la Coca-Cola, pero ¿qué pasa si lo haces con cash? ¿qué pasa si lo haces con Sprite? pues bueno, en el experimento de hoy vamos a hacer lo mismo, en vez de con botellas de 2 litros, con latas, pero con latas de distintas bebidas como estas. Fijaos lo que tenemos, vamos a calentar a la vez Pepsi en los distintos sitios, una lata de Pepsi, una lata de 7up, que bueno, yo lo quería hacer con Sprite, pero no encontré lata, así que bueno, esto es una bebida más o menos parecida, y cash de naranja, así que lo vamos a ir echando y poniéndolas en calor. y ahora ya solo queda ponerlas a calentar, debéis recordar que no debemos ponerle tapa, porque lo que queremos es que se evapore toda la parte líquida, y que no nos debemos pasar de fuego, o sea, pasar de calor, de la potencia del fuego, para que no se salga, así que con un fuego suave medio, vamos allá. Fijaos, he dejado tal vez demasiado tiempo la Pepsi, y mirad. La verdad que los resultados han sido, en los 3 casos, sorprendentes, ya que bueno, como ya habíais visto, en estas tomas que habéis ido viendo, de como se iban calentando, como se iba bajando el nivel del líquido, se iba ya condensando, se iba ya haciendo más sólido, y bueno, como ya lo ibais viendo, he decidido dejarlo más, para ver si se quemaban, para ver qué ocurría, y cómo, qué pasaba, cómo se presentaban cuando se quemaban. Y mirad el cash, que ha sido algo de lo más raro, porque veis que ni siquiera es caramelo, es como una espuma, es que el cash directamente no es una masa, fijaos. Fijaos, fijaos lo que lleva, esto es solo una lata de cash, 33 centilitros de cash, mirad lo que lleva, es bastante extraño la verdad, como digo es como una espuma. Fijaos, ni siquiera me ha dado tiempo en 5 segundos, que ha estado fuera de la sartén, esta cuchara de las grandes, a limpiar los restos del cash, que llevo ya rato flotando, no es que solo os haya quedado esto y fijaos, así que nada, vamos a pasar a la Pepsi, donde encontrábamos una masa muy parecida, si no igual, a la de la Coca-Cola, pero es que fijaos, todo esto es de únicamente, de únicamente una lata. No os imaginéis como me escuecen los ojos solo de tenerlos encima con estos vapores, no sé si será por los ácidos que llevan la Coca-Cola y la Pepsi, pero me están llorando los ojos, no sabéis como escuece y mirad en lo que se ha formado una parte, no sabéis como me va a costar limpiar esto, pero bueno, fijaos. Pero bueno, como digo, veis que es igual la Coca-Cola que la Pepsi, esta solo se ha quedado así porque he dejado un poco más para ver qué pasaba si le dejabas todavía más calor, pero veis que al fin y al cabo Coca-Cola y Pepsi llevan lo mismo. Y aquí tenemos tal vez la más sorprendente, ya que esta, por ejemplo, las otras dos, y sobre todo la de la Pepsi, sí que empezaba a oler como quemado, y yo veía que se iba a quemar, pero es que esta alucinaríais si vieseis lo rápido que se ha quemado. Es decir, en un segundo estaba totalmente transparente y en cuestión de dos, tres segundos después se había puesto con este color, así de negro. Si recordáis, cuando he echado el 7-Up, esto es igual que el Sprite, es medio transparente, de hecho es que si no tuviese gas seguramente sería totalmente transparente, y fijaos en lo que se ha convertido negro, negro, totalmente negro. Lo primero que tengo que decir una vez visto todo esto, y no es mentira, es que me escuece muchísimo la garganta por haber estado en un espacio cerrado, aunque tenía abiertas la ventana y la puerta de mi cocina, pero de respirar los vapores me escuece ahora mismo muchísimo la garganta, aparte de lo de los ojos, que os digo antes. Bueno, podemos ver que tanto la Pepsi, que es igual que la Coca-Cola, podemos ver que el Sprite al fin y al cabo es lo mismo, pero con otro color, aunque después se ha quemado y en unos segundos se ha convertido en el mismo color. Y el cash es uno de los que más me ha sorprendido tal vez, porque no se hace ese mismo caramelo, sino que se hace esa rara espuma muy poco consistente que habéis visto antes. Pero bueno, veis que en solo una lata, cualquier marca de refrescos contiene gran cantidad de, bueno, hay parte que es glucosa, que es el azúcar, pero contiene ácidos y bueno, si fuese solo el azúcar, ¿por qué en la Coca-Cola se hace esa masa consistente, esa crema como esa miel, y sin embargo en el cash se hace espuma? Esto quiere decir que cada uno lleva distintos componentes que no reaccionan igual al calor. Así que solo el azúcar no es, que era lo que muchos me comentabais en el vídeo de la Coca-Cola. Ahora, pasando a otro tema, tengo las cazuelas limpiando, ahí, bueno, limpiando, las tengo a remojo con detergente, ya que me va a costar mucho limpiar eso, pero bueno, pasando al último tema del vídeo, ya que esta semana va a haber dos vídeos, he aprovechado y voy a hacer un sorteo. Ahora mismo tendré unos 400 seguidores en Instagram, que os dejo por aquí el nombre. Entonces, a los primeros 100 que me sigáis, entráis en un sorteo para que en el vídeo de este domingo, o sea, solo en 4 días, os salude a 3 de vosotros. Entonces, los que ya me seguís, no hace falta que me dejéis de seguir y me sigáis otra vez, sino que en el sorteo entráis todos los que ya me seguís, más los 100 primeros que me sigan desde que se suba este vídeo. Así que nada, andar rápido, seguirme en Instagram, ahora os voy a dejar también mis canales secundarios, después mis redes sociales, que como siempre os incito a que me sigáis para poder entrar en estos sorteos, o como lo de los retweets, por lo que he hecho este vídeo. Y nada, ya sabéis que si llegamos a los 100.000 suscriptores en octubre y me tiro en paracaídas, espero que os haya gustado, que os haya parecido muy interesante, ya que con la Coca-Cola estaba muy visto, pero con otras bebidas y refrescos no es tan visto esto en internet, en YouTube. Así que nada, me despido y hasta este domingo. ¡Gracias!